Hola, buenas a todos, gente. Yo soy como... Como pueden ver, estamos en una prisión, gente. Igual que Mob o Dede. Mira, mira que encontré. Es la mano de Pite. Ok, ya, mucha mamada. ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Esto es Kiden. Bienvenidos sean a un nuevo Custom Map. Esta vez de la mano de no sé quién. De Pite, gente. ¿De quién? De la mano. De la matita de Pita. Y bueno, chavos, lo que les quería comentar es... Últimamente me estuvieron poniendo mucho por Twitter. ¿Qué opino de que el señor Manti haya revocado mi teoría, gente? La verdad, no opino nada. Ok, o sea... Lo más que puedo llegar a decir es que si él... Digamos que si él cambiara... Él cambiara de opinión... Al final, pues, él estaría echando a perder sus propias teorías, ¿no? A ver, voltea tú, Dinan. Entonces... ¿Tiene musiquita esta madre? Ah, no, a madre. No sé, escuché que hubiera musiquita, güey, pero... Es cuando cambia de ronda. Todos son diferentes, ni siquiera... Ok, ya está. Ahora sí ya arreglamos el sonidito. ¡El sonidito! A ver, parte, Rebo, parte, 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 parte. Ahora, güey... Oh, ese güey del entré. ¿Quiénes somos, güey? ¿Quiénes somos? No sé. ¿Quiénes somos? Ah, dos personajes. ¡Ah! Son los que... ¡Susanatomy! Chinga tu madre, estúpida. No, idiota. ¿Aquí no ves que este mapa lo hizo pensando en el juego de no sé qué mamada? Entonces, básicamente, lo que hizo fue... Ah, la verga. Rebo. Órale, morro. Vaya, morro. Sexy están las voces, güey. Aquí hay una balita. Oh, my goodness. La balita. ¿Las voces? ¿Qué voces? ¡Los monies! ¿Uno de cinco? ¿Cómo que uno de cinco? Ey, aquí agarramos. No sean ojetes, pendejo. El osito que se agarró. Es que, güey, el pinche Rebo está más espoleado que espolear. ¡Rebo, no seas mamón, Rebo! El chiste de nosotros, chavo, es que lo vean todos, hijo. Entonces, esto sí, todavía hay que picarle. ¿Por qué tenemos cinco mil varos? Porque somos... 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 ¡Cofre, cofre, cofre, cofre! ¿Onde, dónde? ¿Qué cofre? ¿Qué cofre? ¿Qué cofre? ¿De qué, chavo? ¿Acá? Oh, vagones. Aquí está la caja. Oh, vagones. Hola. Oh, vagones, mira, la cajita. Ya puedo pisar. Soy un hijo más de N. Ay, Dios mío, son una mamadera ustedes, güey. ¿Qué cofre? Son un asco, güey, de verdad. De uno en uno, ¿ok? ¡Woo! Arpirí, papá, arpirí. Y bueno, lo que les estaba diciendo, chavos, es que, miren, al final y al cabo, cada quien puede pensar lo que quiera. O sea, este es un juego, ¿ok? Y eso es lo que debemos enfocarnos. En que Call of Duty es un juego. Y no se trata de estarle tirando mierda a quien porque hizo tal cosa, ¿ok? O sea, simplemente, cada quien tiene sus opiniones. Eso fue algo que yo hice. Muchos me criticaron que porque, en este caso, Psycho Mantis ya había hablado de eso. Y que, ¿cómo puede ser que hasta ahorita me venga a enterar? O sea, si ustedes se dieron cuenta, muchos solamente me criticaban porque, en este caso, Psycho Mantis ya había hablado de eso. Pero que porque eso era la parca y Maxis y el objeto de pruebas de Maxa. O sea, nunca dijo que, pues, que era eso. O sea, es otra cosa totalmente diferente, chavos. No me estoy mintiendo este vato, güey. Entonces, eso es lo que quería dejarles claro. Así que, ahora sí, ya vamos a empezar ya con lo que es el video. Vente acá, aquí ven. No quiero, güey. Oye, esto está más oscuro que la economía de México, güey. ¿Te vas a poner, compadre? Oye, chavo, ¿qué es eso de que el otro día estuve viendo que si no era penal o que no sé qué pedo? Ah, es que mira, güey, te lo voy a explicar. A ver, ¿qué pasó? Eh... No sé si viste... Ah, bueno, no, no, no es fútbol, pendejo. En el último partido de México, güey. Ajá. En el minuto no sé qué pedo iba perdiendo México, ¿no? O sea, pero allá, lo último. Ajá. Y un penal, güey. Y el árbitro se sacó un penal del culo, güey. Así tipo de donde se sacan las teorías, güey. No, ni... Así, güey, literal. Déjalo, el pobre. ¿Quién sabe dónde, güey? Se sacó un penal, empató México. Y, pues, todo parece que sí eran penales, ¿no? Ajá. Entonces, a lo último, último, otro penal, güey. Otro. Ajá. Y, entonces, con eso pasó México, güey. Y todos los panameños estaban, no, es que la puta madre no era penal. Y que... Que la concha de la luna. O sea, que se echó dos penales fumados en el mismo partido. Sí, güey. Y, pero, ¿cómo fueron? O sea, ¿qué pasó? Una mano cuando... Una mano y un jalón en el área. Una mano y un jalón en el área. Se cayó y le pasó el balón en el caso. Y el portero lo agarró en ese entonces. Y el árbol todo lo comocó. Y Samantha, gente. Me voy a seguir mamando. Todavía le estoy diciendo que ya le pare. Ay, disculpen. Pobre señor. Que no es que de eso vive. Si no lo... Bueno, es que sí es cierto de qué hablamos ahorita. La neta, la neta. Yo quería hablarles de algo muy bonito. Pero es que ese tema, güey. La está cagando, güey. No, lo único que hay en mi timeline y en mis comentarios es eso, güey. Yo los veo. Aquí te regalas y vengas. Pero que la gente me calla. Ah, sí, sí. Es otra cosa que no han sabido muchos. Es que diario estamos haciendo stream, güey. No puedo creer que hasta el día de hoy la gente si no sepa que ya hicimos stream. ¿Quién eres, güey? Ah, dale putito, ¿verdad? Ah, sabías que te le iba a dejar a ti, marico. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué es este cuarto? ¿Fue que hay un cuarto de 500 baros? Gracias. Parece que nada. Oye, pero hay dos cuerdas, güey. ¿Qué? Ah, no, pendejos. Oye, pero ¿y la caja que estaba abajo de almas? Acá está. ¿No lo hicimos? Sí, ya. Esta, esta, esta de almas. ¿No lo hicimos, chavo? A ver, a ver, estoy bien perdido. ¿Dónde andamos? Ahora sí ocupamos del spoileado, spoileadín. ¿A quién, mira? No, ¿qué has spoileado ni qué es spoileadín? Vean, chavos. Hay algo muy importante también que me caga. Y es que me digan que si ya jugué el mapa, que ya jugó tal persona. Por favor, no me lo digan. Yo lo juego cuando yo tenga tiempo, chavos. Entiéndalo. Yo soy padre, familia. No, es que las putas tienen su agenda muy atareada. Ya estoy yo, ganar. Ok. ¿Pero cómo se activó la luz? ¿Qué la activó? ¿Qué? ¿Activaron la luz? ¿Dónde, güey? Aquí, gente. En este botón, acá. ¿Dónde, dónde, dónde? Es que, güey, pinche Rebo. ¡Rebo! Mira. Rebo, puedes al menos decir... ¡Oh, Jimen, mira esto! Para que yo vaya como pendejo a ver qué es. A todos mejor los de Televisa, güey. No mames. Entonces, los de Televisa parece que sí les está pasando realmente, güey. Obviamente, güey. Sí, güey. Y algo así como María la del barrio. No mames, güey. Ya lo tuyo que vayas y lo hagas así porque así, güey. No mames, güey. ¿De dónde? ¿Te lo estás sacado del culo, güey? No seas mágico, güey. Por favor. No seas calo, güey. Por favor. No seas... Ey, que no sean culos. Vengan a ayudarme con el cofre de abajo. Aquí está la chine. El cofre de abajo donde estaba la caja. No, ya. ¿Sú se llamó? No, idiotas. Ni siquiera lo hicieron. Tú estás parreada, ¿no? Ah, es cierto. Nos lo pasamos por el culo. Te los estoy diciendo, gente. Eres muy de bueno, Jogíben. Tú cubre la escalera. Yo corro la escalera. Oye, pendejo. Por aquí llena el cofre. Eso estoy haciendo, idiota. ¿Dónde está? Viva el reo, güey. Pero pues por aquí no viene nadie, mamón. Sí, por allá llegan, güey. El cambio de rano. A ver, güey. Ahorita me voy a pedir una pizza. Puta madre. Sí, güey. Ay, cabrón. Tenía que hacer su mamada. Qué rarito. Poco, poco. Que hagamos una bolita y la atrayamos. Y nos vamos corriendo. Ya sé, ya sé. Ya sé que les puedo hablar, güey. Porque a ustedes, a ustedes también les conviene, güey. La importancia del uso del condón, gente. Gente. Si ustedes no quieren que en un futuro estén tan jodidos como el Heavans. Pónganse gorrito, chavos. El gorrito es importante, gente. Ya no maten, culos. Oye, de veras, lo tenemos que... Oye. Díganme, están dando una pizza y se va a morir. Quién quiere observar. Que se muere el puto, güey. Se lo perdieron. Se lo perdieron. Oye, vete, vete. No seas culo, ayúdame. Vamos por el Quick Revive. Dale, yo tengo RPD. Yo tengo RPD. Yo tengo la WCQ. Dale, dale, dale. No seas culo, no seas culo, dale. ¿Lo revió? Dale, dale, dale. Sí, le calabaron el D-parente, viejo. Voy por el Quick Revive. Cúbreme, cúbreme. ¿Dónde está el Quick Revive? ¿Dónde está el Quick Revive? Sí, güey. O sea, literal. Es que está bien fácil el mapa, güey. ¿Cómo se llama el mapa? ¿Pasa todo esto, güey? Eh, Dixmoor, Asylum, 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 Asylum. Ah, la virga, güey. No puedo. En este momento nos vamos a llamar Asylum de la Maja. A ver, ahorita te digo cómo se llama, gente. Voy a leerlo con mi inglés. Se llama Dixmoor, Asylum, gente. Ah, pero ¿cómo se muere, Dina? Este video... No sé, güey. Siento que este video va a recibir un vergo del dislike. Cabrón solo por estar criticando al señorito. Anyway. ¿Pero qué pasa? Total, que me tiene bloqueado en Twitter, güey. Así que no pasa nada. No lo ve. Ah, mira. Sí, aquí está la línea de... Aquí está la power, chavo. Claro que sí. ¿A la guarda? Claro que no. ¿Se volvió? ¿Se volvió a caer? Ay, no mames, güey. Si está cae, cae. Pues es que, güey, está pidiendo pizza. Ay, güey. Está ya de jugar a la basurita, por favor. Oye, ¿ya ha salido de casualidad speedcola? Oye, ¿lo es changuito? No, no. Eh, no. Ahorita he ido a Voltap. ¿Dónde está el güey? Buena, 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 buena. Ah, ya valió, se murió. Espera, cáguenle para acá. Voy, 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 voy. Montando ustedes. Ah, espérame. Aquí. A ver, anda, cómame, mami, mami, mami. Espérame, espérame, voy, voy, voy. ¿Qué pasó? Vamos a irnos a la luna. Espérate, vete, vete, vete. No hay nada. ¿Seguros que no hay que ir? Sí, acá hay cajita. Ah, acá hay una, Wussy. Dame, dame. Espérame, espérame. Vámonos. ¿Dónde está activo? Ah. ¿Qué, qué, qué, qué? El bug. El bug. El bug. Yo propongo campear aquí. Oye, coño, ¿y pa qué chingados gasté en la UCI? Ay, qué pedo. Hola. Hola, mi amor. ¿Qué pedo? Déjame ver. Pa. ¿Qué pasó? No sé nada. ¿No está mamá? No está. Ya sé, vamos a hacer algo, ven. Quiero que digas hola papis. Dilo. Hola papis. Hola papis, dilo. Papi, hola papis. Saludos. 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 Diles, comenten. Saludos. Comenten, dilo, comenten. Ah, que hay un cofre, güey. Y denle like. Di like. Di like. Di like. Di like, mi amor. Ay, di like. Denle like, dilo. ¿Qué te haces, chavo? Estoy jugando zombies, mi amor. Hablen ustedes. No sean mensos, güey. Tampoco se queden callados. Ay, caj. Estás teniendo un momento hermoso de padre. No importa. Obviamente no queremos interrumpir. No, no pasa nada. Oye, ¿dónde, dónde, dónde? Ok, entonces aquí hay cofrecito. ¿Y qué más hay? Puertecita. Sí, puertecita. 1500, ya lo compré. Puta madre. Pruena en el cofro, gente. Dale, estoy lleno. Ah, espícola. Ah, no, espérate. Quítate. Ay, que no, no. No, espérate, corre, corre, corre. ¿A dónde? Ay, Dios mío, mi chavo. ¿Qué vieron? Ay, casi te curo, güey. Ahí está mamá. Ahí está mamá. Y diles, diles, diles que dejen like. Denle like. Dile. Di papis, dilo. Papis. Den like. Dile, píquenle al botón, dilo. Píquenle al botón, dilo. Pinchen al botón, dilo. No, no lo apretes tú. Pero tú, dile, pinchen el botón. Pinchen. El botón de like. Ay, van, ay, van, como. A ver. Que somos hambrientos. Dale, están, gente. Ya, mi amor. ¿Puedes estar conmigo? Pero no vayas a apretar el teclado porque estoy jugando. ¿Ok?